Desde San Martín, Durazno, Osteco, Max Tlahuaca, con ustedes, la nostalgia de Oaxaca y se llama, el burrito, bailarín. Y el saludo va, para el amigo Héctor Amador, y para el señor locutor, Nicanor Hernández, de la voz del Valle, Baja California. Y como dice mi zurdo, el éxito no es para siempre, y el fracaso el final, lo que cuenta es el valor de seguir adelante, y échale mi zurdo. ¡Suscríbete al canal! Solo muere, aquel que está en vida, porque el que muere vive, y recordar es vivir. Y el saludo va, hasta Salinas, California, para el amigo Maurilio Amador, y esto es simplemente, la nostalgia de Oaxaca. ¡Suscríbete al canal! Y el saludo va, para el amigo Héctor Amador, y para el señor locutor... ¡Suscríbete al canal!